¿Qué es la ley de las agrupaciones financieras? La ley de las agrupaciones financieras se refiere a la concentración de las agrupaciones financieras. El alto grado de concentración financiera, la existencia de pocos grupos económicos que controlan todo, que controlan el crédito en este caso, es causa del elevado costo fiscal cuando se da el caso de las crisis. La experiencia internacional y la de México en 95-98 revelan que la inestabilidad económica que culminó en graves crisis, lo fue también esta reciente crisis financiera internacional del 2007. Estuvieron precedidas estas crisis por un intenso ritmo de fusiones que produjo la constitución de megagrupos financieros. Estos megagrupos financieros incrementaron en forma inaudita el volumen de operaciones financieras de elevado riesgo. Las crisis financieras en síntesis son resultado de las concentraciones económicas y financieras se requieren regular, se requiere impulsar un sistema más competitivo y más eficiente. En relación a la competencia económica en la reforma financiera, sí hay medidas específicas para incrementar la competencia en algunos productos financieros. Pero no hay medidas concretas, no hay medidas estrictas que pongan límites cuantitativos y renunciables a la concentración del mercado. No existen sanciones severas y específicas a reguladores y supervisores encargados de cumplir con metas y objetivos cuantitativos para limitar eficazmente la concentración del mercado en el sector financiero. Nos preocupan, solamente diré algunas cuestiones. El papel de las subcontroladoras. En el artículo 12, el gobierno permite que de manera indirecta las sociedades controladoras puedan tener entidades financieras a las que llaman subcontroladoras. Que a su vez decretan que las subcontroladoras no forman parte del grupo financiero. Pero si hay un control indirecto de una sociedad controladora mediante subcontroladoras, se induce a concentraciones de mercado elusivas, menos transparentes. Y por lo tanto, la autoridad debe de evitar esta, o debemos impedir en la ley, y esa es nuestra propuesta, impedir concentraciones subrepticias a través de subcontroladoras. Que no se permita que los grupos financieros controlen indirectamente otras entidades financieras. Si las controlan, es que entonces forman parte de su grupo financiero. En el artículo 17, se refiere a la fusión de dos o más sociedades controladoras o subcontroladoras. Nosotros consideramos indispensable que para autorizar la fusión de dos o más sociedades controladoras, también participe la Comisión Federal de Competencia. ya que ella tiene como propósito proteger el proceso de competencia y libre concurrencia mediante la prevención y eliminación de prácticas monopólicas. Por lo tanto, nosotros proponemos, pues esto, que se le dé participación a la Comisión Federal de Competencia en toda esta ley. En el título tercero, es relativo a las filiales de instituciones financieras en el exterior. Nosotros consideramos que en este título tercero debe de limitarse la participación extranjera a un máximo de 49% del capital social para que la mayoría quede en manos nacionales. Asimismo, debería ponerse restricciones a la adquisición de sociedades controladoras o instituciones existentes que sean de propiedades, para que sean de propiedades nacionales. Y en el artículo 113 nos preocupa muchísimo que diga que la sociedad controladora y demás entidades financieras del grupo financiero podrán compartir entre ellas información y documentación relativa a las operaciones y servicios que celebre con cada una de dichas entidades con su clientela. Dicho de otra manera, que se puedan pasar datos personales de los clientes entre una y otra empresas controladoras o grupos financieros. Es inaceptable esta propuesta, toda vez que atenta contra los intereses de los usuarios de servicios financieros que tienen el derecho de permitir o no el que se comparta su información y documentación entre instituciones. Este artículo es violatorio de varios ordenamientos de la Ley de Protección de Datos Personales y debemos acudir al IFAI, acudiremos para evitar que se apruebe este artículo o se cancele en lo sucesivo. Es cuanto, Presidente.